El motivo de esta rueda de prensa es precisamente darles a conocer detalles sobre el evento que la próxima semana se estará desarrollando aquí en la cabecera municipal correspondiente al cuarto encuentro deportivo de la UNSIM 2018 en su fase estatal. Como mencionaba el licenciado, nosotros estamos esperando un aproximado de 750 alumnos que van a estar participando en las diferentes disciplinas, fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo y ajedrez en las ramas guarni femení y pues desde luego también está preparada nuestra delegación que sí quisiera resaltar y recordar que el año pasado en el caso del plantel representó al Estado a nivel nacional tanto en la disciplina de ajedrez como de voleibol y bueno a nivel nacional fuimos subcampeones y pues esperemos repetir la misma hazaña este año. Estamos con muchas expectativas que además otros de nuestros equipos tendrán buenos resultados y podrán irse integrando a esta delegación. Y desde luego pues sobre todo lo que queremos pedirles a ustedes que le demos la importancia y el valor que un evento de este tipo tiene, no solo representa la difusión del plantel como sede o del subsistema que como ya les mencionábamos, pues de paso les comentamos es el subsistema que a Aldebla con el mayor número de jóvenes en la edad de estar cursando su educación media superior a nivel nacional y desde luego pues también la relevancia y la importancia que da para el municipio un evento de este tipo en donde pues la derrama económica para los sectores de servicios pues será importante. Comentábamos que estamos todavía con alguna complicación, algún plantel de las delegaciones grandes para conseguir hospedaje. De repente ante estas situaciones nos damos cuenta que requerimos todavía más instalaciones aquí en el municipio, pero pues bueno estaremos sacando decorosamente todo este evento y también pues quiero también resaltar la importancia que en esta ocasión el ayuntamiento tiene en coordinación con nosotros quienes nos han estado facilitando pues desde luego todas las instalaciones deportivas en donde se habrán de desarrollar los diferentes eventos y desde luego pues agradecer la presencia de la licenciada Grecia quien de forma personal y desde luego de forma comprometida pues nos está apoyando y nos está facilitando todas aquellas instalaciones que se requieren para el desarrollo del evento. En el caso de cómo vamos a desarrollar el evento decíamos que es del día 6 al 9, el día 6 estaremos, martes 6 estaremos recibiendo a las delegaciones de los diferentes planteles y durante el transcurso de la mañana y parte de la tarde y estaremos haciendo un evento inaugural al que desde luego pues están invitados todos ustedes el día 6 de marzo a las 6 de la tarde en la Plaza Cívica Benito Juárez ahí estaremos haciendo el acto inaugural y las actividades de lleno, las actividades deportivas darán inicio el día miércoles 7 de marzo en las diferentes instalaciones deportivas. En el caso de la unidad de Pueblo Nuevo estaremos ahí desarrollando la actividad de atletismo en dos jornadas, una matutina y una riscatina que dará inicio a las 7 de la mañana y en el caso de la unidad deportiva La Joya, ahí se estará desarrollando el torneo que se refiere a fútbol varonil y básquetbol varonil y femenil. En las instalaciones del complejo salesiano estaremos jugando ahí vólibol varonil y femenil, ajedrez y también algunos partidos de fútbol ahí, lo mismo que en la cancha de fútbol del Bicentenario y la cancha de fútbol del estadio Ignacio López Rayo. Entonces esa va a ser la distribución de cómo vamos a estar nosotros desarrollando el evento. Las finales se juegan el día viernes 9 de marzo y durante el transcurso de la mañana estaremos ya discutiendo las finales y la ceremonia de clausura y de premiación está planeada para precisamente también el día viernes aproximadamente a la 1 de la tarde en el auditorio de la secundaria número 1, Nicolás Romero. Entonces ahí más o menos ese será el evento como lo habremos de estar desarrollando y pues desde luego esperar la participación y la visita de ustedes en todo ese desarrollo de eventos y de jornadas deportivas que estaremos desarrollando. ¡Gracias!